Bueno, pues desde Dolores Hidalgo vienen dos candidatas muy jóvenes, mujeres ambas, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Está con nosotros Marta Eugenia Martínez, que es candidata a la presidencia municipal. Así es. Vaya paquete, ¿no? Sí, un paquete grande, pero estamos con toda la intención de hacer que se hagan las cosas bien ahí en Dolores. De eso vamos a platicar. Y viene también con ella Angélica Olguín Carrillo, quien es candidata a diputada por el Distrito 9 local. Así es, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Muy bien, cabecera en Dolores, pero también… Cabecera en San Miguel. Ah, entonces una mitad, una parte de Dolores y completo San Miguel de Allende, pero eres originaria de Dolores. Sí, bueno, nacida en el Distrito Federal, pero desde los 10 años, dolorense. Muy bien. ¿Por qué Morena? ¿Por qué ustedes deciden participar en Morena? ¿Y qué opciones le ven en esta zona de Guanajuato a este nuevo partido político? Bueno, yo entré a Morena cuando todavía era movimiento social, cuando todavía era asociación civil. ¿Antes de que se separara del PRD todavía? Bueno, es que nunca estuvo así dentro del PRD, sino Morena surgió como una movilización que apoyó en las elecciones del 2012 a los tres partidos. Pero en sí no estuvo así como dentro del PRD. ¿Y desde esa época estás en Morena? Sí, desde el 2011 entré yo a Morena. Estuvimos en la defensa del voto y ya después le puse manifestaciones por la defensa del petróleo y algunas otras luchas hemos estado… ¿En Dolores Hidalgo ha crecido Morena? Sí, sobre todo con jóvenes, mujeres. Sí, somos un grupo grandecito. En Dolores está… Bueno, la secretaria estatal de jóvenes es de Dolores, de Morena. Es de Dolores. Entonces, creo que en Morena se ha dado la apertura a mujeres, a jóvenes principalmente y en Dolores estamos dando la muestra de lucha. Muy bien. Y Angélica nos decía que ella participó en Yo Soy 132 y luego militaste ya políticamente en Morena. Sí, así es. Bueno, en 2012 es cuando yo empiezo mi activismo y fue aquí en León, Guanajuato, en el 132, con algunos compañeros como Abdiel, Carla Cabello, que estuvimos ahí organizando marchas en contra de toda esta imposición que se dio. Y bueno, también… Y no quedó en eso, sino que decidiste participar en política. Pues sí. Bueno, también a raíz de la Secretaría Nacional de Jóvenes, que me invita a participar en Morena, una amiga que conozco por hace más de 15 años, y fue que me dio la confianza, ¿no? Porque yo estaba como distante, ¿no?, de los partidos políticos. Apoyé mucho a Morenaje en Dolores Hidalgo, también en 2012, y estuve también defendiendo el voto allá en Dolores Hidalgo. Y pues empecé a conocer más Morena y me di cuenta que realmente sí es una institución. También yo cuando le entré a Morena no era todavía partido político. Fue ya en 2013 que formamos el comité y yo estoy a cargo de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda, y en Dolores Hidalgo. Entonces… Dentro de lo que cabe ya son veteranas. Bueno, y ahora que entran al tema electoral, ¿cómo ven el panorama? Los partidos políticos, creo que Morena se escapa un poco por ser nuevo, pero están sufriendo un fuerte desprestigio, particularmente después de lo que pasó el año pasado con Ayotzinapa, con la corrupción evidente en las casas de los políticos, entre ellos el presidente de la República, otros temas que han venido surgiendo. ¿Qué les dice la gente cuando estén ustedes en campaña? ¿Cómo las tratan? Pues sí hay un descontento en la mayoría de las personas. Todos están ya cansados de tanta burla, pero nos han recibido muy bien. Hemos tocado casas, así ha sido nuestra campaña, casa por casa. Y a pesar de este descontento, pues sí tienen la esperanza, ¿no? Porque pues ven que no somos como los políticos tradicionales. No parece nada política tradicional, yo se los aseguro. Platicamos con la gente, los escuchamos y generalmente eso no lo hacen los candidatos. De hecho, cuando llegamos, oye, soy la candidata, se quedan así de a poco, ¿no? Y nunca nos había visitado. No te la crean para empezar, tampoco a ti, Marta. Sí, nos ha pasado mucho. Toda nuestra campaña ha sido así, casa por casa. Y sí, hay personas que cuando llegamos, así como que, ay, no, otro partido político más, no, gracias. Cuando les empezamos a platicar nuestro proyecto, cambia la actitud, ¿no? Ah, este, qué buen proyecto traen, se ve que a ustedes sí les interesa realmente la sociedad. No le tiene miedo la gente a López Obrador con tanta campaña negra que le han hecho de que es el Chávez mexicano y todo esto. ¿Qué en el tú a tú con la gente que ustedes están ahí realizando? ¿Cómo ven las cosas? Pues, en Dolores Hidalgo, no, o sea, bueno, sí hay como una idea, ¿no? Pero no ha sido, en la mayoría de la gente con la que nos hemos acercado, ha sido muy poca gente, ¿no? Y sí, cuando nos dicen, oye, que López Obrador, pues nosotros platicamos, ¿no? Acerca de, pues, toda la historia que no se conoce de él, ¿no? De luchador social desde los 20 años. Y, pues, también desinformarles, ¿no? También decirle, bueno, pues, se critica mucho, ¿no? A López Obrador, pero, pues, quien está ahorita a cargo de la República, pues, tiene un chorro de cola que le pise, ¿no? Y lo vemos con lo de las casas y todas estas cosas. Bueno, pero no gira todo en torno a López Obrador. Exactamente. Lo peor que le puede pasar a Morena es que se vuelve un partido dependiente de un solo hombre. Ya en concreto, para Dolores Hidalgo, ¿tú qué le estás proponiendo a la gente? ¿Cómo está el municipio y la ciudad? Entendemos que hay problemas. La quiebra de una caja popular ahí dejó a mucha gente mancarrota. La actividad económica creo que también ha venido a menos. Ustedes lo deben resentir. Me contaba Angélica que su familia se dedica a la fabricación de mosaico artesanal y de cerámica. ¿Cómo está el panorama social, económico en Dolores Hidalgo? Sí, hay mucho desempleo. Son de las principales quejas de la gente, ¿no? El desempleo, el problema también de los enfermos de insuficiencia renal y el problema de la inseguridad. Yo creo que son los tres puntos que más nos ha comentado la gente en estas visitas. Esto era insuficiencia renal, lo hemos sabido, parece una epidemia en Dolores Hidalgo. Quizás consecuencia ahí de, por ejemplo, el trabajo con la cerámica. Nos han comentado de la asociación Ayúdame Precisamente que, bueno, se han hecho algunos estudios, todavía no se concluyen, faltan hacer estudios más profundos y que también eso no ha apoyado la autoridad para que se realicen, ¿verdad? La Secretaría de Salud no se ha hecho presente en este caso. No, entonces nos comentaban que probablemente sea la cantidad de cianuro que contiene el agua que es arriba de lo normal, ¿no? Y otro… La que viene de los pozos de agua potable. Ajá, a lo mejor por la profundidad que están excavando ya muy abajo. También creen que puede ser por el cierto tipo de fertilizantes que estén empleando algunas empresas que están ya llegando ya a Dolores y también puede ser otro de los factores, ¿no? Entonces sí queremos en cuestión de salud que se investigue bien, sobre todo las causas, para evitar que esto siga avanzando, ¿no? El desempleo por allá, esta política de atracción de inversiones del gobierno estatal que tanto presume, ¿les han llegado algunas empresas? Sí, hay una ensambladora japonesa, si no me equivoco, y que sí, ¿no? El ayuntamiento y el gobierno estatal la pintaba como generadora de empleos, pero pues no es nada que no sepamos, como todas las empresas internacionales, que es esclavismo, ¿no?, actual, porque pues las jornadas laborales son larguísimas, los sueldos están bajísimos. ¿Cuánta gente emplea esta empresa? Pasa arriba como entre 200, 50, 300 personas más o menos. Y creo que ganan menos de 500 pesos a la semana. Pero el problema de desempleo no se resuelve, de todas maneras. Sigue la gente viajando mucho a los Estados Unidos para trabajar. Sí, sobre todo, pues, ahí en el campo, ¿no?, se ve que, pues, se tienen que ir, ¿no?, para poder cumplir sus sueños, para poder tener una casa. O sea, ahí donde mi familia tiene el taller de Azulejo, pues, está muy cerca del campo. Y sí vemos que a cada rato, fácil, 10 jóvenes cercanos o familiares de la gente que trabaja con nosotros, se van, se van porque no hay oportunidades. Bueno, ¿y cómo les va a ir en las elecciones? ¿Qué están pensando? ¿Cuál es su proyecto político en este momento? Bueno, traemos... Ya sé que van a decir que quieren ganar, pero con calma... Vamos a ganar. Es la primera vez que participa el partido en una elección. ¿Cómo ven las cosas realistamente? Bueno, estamos como partido nuevo, como personas que no hemos sido políticas, ningún integrante de los que estamos ahorita en Morena, ni de la planilla, ni de los candidatos, hemos estado ahí como al frente de alguna dirección o trabajando... Nada que ver con el gobierno, nunca. Entonces, lo vemos como una ventaja porque la gente ya conoce a las mismas familias de donores que siempre se están... Por el PRD va un exalcalde, ¿no? Gilberto. Así es. Gilberto, ¿cómo se puede dar? Gilberto González. González, creo que ya fue presidente municipal. ¿Lo fue por el PAN? No, por el PRD, ¿verdad? En PDM. 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 Sí, él antes estaba en el PAN, después se cambió al PDM y ahí fue donde fue candidato. También, y presidente municipal, también tenemos el que está por el PAN, también ya es diputado, ya fue diputado, ahorita ya no, pero también... Juan Rendón. Así es. El que va por el PRI, pues es familiar de otros excandidatos. ¿Cómo se llama él? Es Miguel Ángel Rayas, también de las familias que también han estado ahí en la política. Entonces, tenemos eso a nuestro favor, ¿no? De que la gente ya no confía en las mismas familias de ahí y nos están viendo como una opción. Entonces, pues agradecemos eso, ¿no? Vas a ir al debate, vas a organizar el debate del Instituto Electoral. Ajá. ¿Cómo te sientes? Uno de los primeros que dijimos, claro que vamos, por ejemplo, el candidato del PRI no va al debate. ¿Crofon PAN? No, el del PAN ya dice que sí, el humanista es el que tampoco va. Todos los demás, este, ya... Aunque son debates a puerta cerrada y luego los van a transmitir por TV4, pero bueno, esto no sé qué aprovechar la oportunidad. Sí, no, ya se estuvo solicitando que dejan entrar a más medios y ya al parecer sí se aceptó. ¿Cuándo es? Es el 27 de lunes, va a ser en San Luis de la Paz a las 4 de la tarde. ¿El de alcaldes en San Luis de Dolores y de algo se van a San Luis de la Paz? Sí, este, creo que van a ser, creo, cinco sedes y van a ir de diferentes municipios a cada una de esas. Por la logística. Ajá. ¿Qué estás proponiendo a la gente de Dolores? O sea, ¿cuáles son los puntos centrales de lo que tú estás planteando? Traemos un proyecto que se llama Proyecto Alternativo Municipal, que son 10 ejes. Este incluye lo que es educación, conciencia ambiental, arte y cultura, desarrollo económico, comercio popular, campo y soberanía alimentaria, salud integral, un gobierno austero y honesto, seguridad, vivienda y desarrollo social. ¿Esto bajado de alguna plataforma nacional o desarrollado por ustedes? Este, bueno, leímos el proyecto de Nación, tomamos algunos puntos de ahí que pudieran servir en lo municipal, pero bueno, eso es completamente diferente, ¿no? Sacamos los puntos que pudieran servirnos, pero el proyecto lo organizamos nosotros en cuestión de las necesidades que hay específicamente en Dolores. El tema de la cultura, ¿cómo está en Dolores Hidalgo, Marta? Bueno, yo lo... ¿A ti te interesa? Tú eres artista, eres escritora. Ajá. Como, digo, es cuna de la independencia nacional, hay una casa de la cultura, pero ¿lo apoyan las autoridades? No, este, sí, actualmente tenemos un director que está trabajando bien, la administración pasada, la Casa de Cultura se fue al arrastre totalmente por la persona que pusieron ahí, que no tiene nada que ver con la cultura, pero la persona que está ahorita sí nos dice, no es que no haya apoyo, no quisiéramos hacer muchas cosas, pero no, no tenemos ningún apoyo. En la administración del PRI actualmente, es la de Adriana Hernández. Ajá. Entonces, pues sí, nosotros vamos, creemos que el arte y la cultura son una herramienta, ¿no?, para la transformación social. Entonces, sí le estamos apostando a esta parte. Queremos que Dolores sea conocida a nivel nacional como la ciudad históricamente hablando más importante del país, para atraer el turismo y sobre todo para cambiar la realidad. ¿Pasó el Bicentenario a la Independencia y a Dolores si algo no le ayudaron mucho? En cambio, se gastaron toneladas de dinero acá en la Expo Bicentenario y se los siguen gastando, ¿no? Sí, sabemos por ahí que se desvían los dineros para otros municipios, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que defender, ¿no?, que Dolores es la cuna de la independencia y que todo el país voltee a ver a Dolores y vayan a conocer dónde surgió nuestra libertad. ¿Tiene López Obrador a apoyarte en tu campaña? Ahorita nos han dicho que no hay… Por este año ya no estará en Guanajuato, pero durante los meses, el mes pasado, en marzo, estuvo de gira por acá en varios municipios. ¿Pero fue a Dolores o no fue a Dolores? No, fue a San Miguel de Allende. Angélica, si tú vas al Congreso, ¿cómo estás viendo las cosas en materia de, bueno, pues de nuestro marco legal? Por ejemplo, el tema de la equidad de género. Ustedes dos son jóvenes y son mujeres. ¿Cómo están viendo el retroceso? No el retroceso, digamos, el rezago que tenemos en esa materia. Sí, pues actualmente no hay ningún pronunciamiento de las autoridades o del gobierno, ¿no?, por emitir una alerta de género, ¿no? Cada vez vemos más… ¿Tienen ustedes problemas de violencia contra las mujeres, de feminicidios en la zona? Sí, sí los hay, pero no se dicen mucho, ¿no? En San Miguel de Allende también está creciendo este problema y no hay ninguna alerta por parte de las autoridades, ¿no? Bueno, creo que uno de los convocantes a la alerta de género es una organización de San Miguel de Allende que se llama Casa. Casa, así es. Sí, entre ellas, en conjunto de las libres, la regla rota, están ahí… Bueno, formaron parte, ¿no?, para las recomendaciones que el año pasado fue que las mandaron. Supuestamente el gobernador, pues, dice que las siguió al pie de la letra, que las está siguiendo, pero, pues, no se ven resultados, ¿no? Supimos el caso de la chica esta, Ana Ivette, ¿no?, acá en León, y, pues, se sigue, ¿no?, sin hacer algo con respecto a… Una política preventiva, sobre todo. Exacto, sí, pues, bueno, entre alguna de los ejes o leyes que nos gustaría reformar es esta, ¿no?, la Ley al Acceso Libre de una Violencia de Género para las Mujeres, ¿no?, porque esta ley actual parece que solo son trabas para que no se pueda decir que fue un feminicidio, ¿no?, todas estas cosas, parece que lo hacen con toda la intención y, pues, habrá que trabajar en ello, ¿no?, para que sea más fácil… ¿A ustedes como mujeres se les complica que reciban su mensaje político? ¿El machismo residual que tenemos en la sociedad mexicana, cómo les afecta? ¿O está empezando a cambiar esto? Por ejemplo, la gente mayor, ¿cómo las recibe? Bueno, yo creo que ya está empezando a cambiar. En Dolores sí hay mucha violencia intrafamiliar, sobre todo. No tanto ha llegado a feminicidio, pero sí hay violaciones. Sí hay violencia intrafamiliar, este… Que no se denuncia. No se denuncia y las cifras las vemos más bien por parte de los hospitales, ¿no?, son los que están dando las cifras y no por el ministerio. En el ministerio, al contrario, te dicen, no denuncies, nada más levanta un acta. Entonces, no se vale esto, ¿no? Pero en cuestión ahorita de las candidaturas, yo creo que se está recibiendo bien, o sea, vemos la respuesta en las personas y les da gusto, ¿no?, de que seamos mujeres las que estamos al frente, ¿no? Yo creo que… y hasta los mismos hombres nos han dicho en las casas. Échenle ganas. Échenle ganas y ya es hora que haya un cambio. Platíquenme finalmente el tema de la caja popular. ¿Progresa es la de Dolores y algo? Sí, verdad, es la que quebró y que hay mucha gente afectada. Esto, ustedes están retomando el tema en la campaña, ¿cómo se está manejando? ¿Y cómo impacta en la ciudad? Sí, bueno, tenemos conocimiento del tema. Pues creo que una de las líderes está de candidata también, ¿no?, por el PT, Maricarmen. Maricarmen Soria. Sí tenemos conocimiento de lo que pasó en la caja. También no queremos tomar, no lo quisimos tomar como tema de nosotros específicamente. En la campaña. Les decimos, se puede apoyar, pero no lo quisimos tomar por esto que pasó, ¿no?, con la señora que hubo por ahí como una especie de linchamiento que en eso sí no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, sí se vale que se exija justicia porque, pues, no es justo que se haya defraudado tantas familias. O sea, la responsable de la caja que fue vejada públicamente por algunas de las personas afectadas. Sí, pero sí nos importa también difundir que la gente esté preparada, ¿no?, de que no caigan tan fácilmente en ese tipo de cajas. Por ejemplo, hay personas que se han acercado... ¿El gobierno creen que debería realizar una labor preventiva? Sí, yo creo que eso sería fundamental porque no puedes creer que te estén dando esos intereses, ¿no?, así nada más. O sea, se sabía desde antes que algo mal había en esa caja, ¿no? Entonces, sí estamos como con cuidado en ese tema, con precaución, porque sí es algo delicado, ¿no? Entonces, tenemos que investigar bien, bien, qué es lo que está pasando ahí, cómo van las investigaciones para poder dar nuestro punto de vista. Y ahorita en Dolores hay muchas financieras, muchas cajas que se están abriendo. ¿Con características similares? Bueno, o sea, de que están ofreciendo mucho dinero. Pero la gente ya aprendió, espero. Sí, se acercaba hace poquito allá a la casa de campaña, que le llamamos nosotros la casa de la esperanza, una persona de que también es estando mucho de que te prestan dinero y te engañan, ¿no? Entonces, que a la hora te cobran mucho de interés. Muchos delitos financieros en este momento. Dolores está aprovechando mucho de la ciudad. Bueno, y imagino que es atractivo el tema de que hay gente que recibe remesas, ¿no?, en dólares. También. ¿Va a ir la gente a votar en Dolores Hidalgo? ¿Hay previsiones de un abstencionismo alto? ¿Ustedes cómo están viendo esto? Pues nosotros lo que estamos platicándoles a las personas que nos dicen, ay, yo ya me cansé, ¿no?, yo ya no creo. Bueno, si te da lo mismo votar o no votar, ¿por qué no nos das una oportunidad, no?, de votar por esto que estamos proponiendo. Y le piensan, o sea, creo que sí nos están dando el voto de confianza. Está permeando este mensaje. Bueno, pues, ¿querías agregar algo? Sí, pero yo no me he topado con mucha gente que no quiera votar, ¿no? Al contrario, creo que no es tan grande ese tema, ¿no?, como en León, por ejemplo, que sí hay más campañas, ¿no?, a favor de los votos nulos, pero creo que en Dolores Hidalgo no es el caso. Pues ojalá tengan mucha suerte. Nos tienen al tanto de lo que vaya pasando por allá. Tú, que eres la encargada de comunicación social, avísanos cómo van las cosas, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ambas, Angélica, Marta Eugenia. Es la candidata, Marta Eugenia Martínez Ocampo, candidata a presidenta municipal, así como la ve usted, de jovencita. Está buscando esa responsabilidad en Dolores Hidalgo, municipio, pues, no de los menores de Guanajuato, y además con una importancia histórica fundamental. Y Angélica Olguín Carrillo, que está buscando la diputación local, Distrito 9, Dolores Hidalgo y San Miguel Leyende, o al revés, San Miguel Leyende y Dolores Hidalgo. Muchísimas gracias por estar acá. No, pues, muchísimas gracias a ustedes. Ya las hice perder un día de campaña, por venir hasta el costalio. Pero vamos a llegar a darle toda vez. Muy bien, qué bueno, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Yo voy a una pausa para continuar este programa, La Revista de la Una.